¡Hola y bienvenidos a mi canal! Mi nombre es Jenny. En el video de hoy les voy a enseñar qué es lo que traigo en mi bolsa porque siento que es un video súper interesante. A mí me encanta ver lo que los demás llevan en su bolsa. Aparte, siento que las mujeres siempre nos la arreglamos para meter lo que queremos en nuestra bolsa, sea chiquita o grande. Nos cabe todo, así que les quiero enseñar qué es lo que traigo en mi bolsa. Y tal vez hace un video medio cortito, pero sí, les quería enseñar qué es lo que traigo en mi bolsa y cuál es la bolsa que tengo también porque es una bolsa que la verdad he usado por mucho tiempo y me ha servido demasiado, me combina con todo, la adoro, la amo. La bolsa es esta de aquí, de Prada. Se ve así, súper cute. La adoro con toda mi alma. La puedes usar también así. Le puedes quitar este cinturón de aquí. Yo no sabía que este lo puedes usar literalmente como un cinturón. Hasta que fui a la tienda un día y estaba viendo los otros colores que tenían. Me dijo a la chava, ¿sabías que le puedes quitar esto y ponértelo como un cinturón? Y yo dije, no lo sabía. Pero sí, la puedes usar como un cinturón. La puedes usar así como de shoulder bag que está súper trendy en estos momentos. Y la verdad es que yo la uso más así como de shoulder bag. Siento que se ve más cute y más formal. Cuando quiero como un sporty look o un día casual, me la pongo así porque es más fácil de cargarla. Esta es la Prada Re-Edition 2005 Nylon Bag, que es como el crossbody bag. El color es Cameo Beige. Me parece que así se pronuncia. Cuando vi el color me encantó y la verdad es que ahora me arrepiento un poquito de haber comprado este color porque se ensucia súper fácil y me da miedo como tallarla o lavarla. Como pueden ver, aquí en esta parte tiene muchas manchitas. Así que si eres una persona súper messy y que sabes que se te va a ensuciar súper fácil, no te recomiendo este color. Pero no me importa, a mí me sigue gustando demasiado. Vean, es súper cute. Y pues sí, les quiero enseñar qué es lo que traigo aquí. Así que vamos a comenzar. Lo primero, bueno, comencemos con la bolsita pequeña. Aquí en esta bolsita siempre traigo mis AirPods porque de hecho para eso es esta bolsita, para que metas tus AirPods. Caben perfectamente, como pueden ver. Siempre me gusta llevar mis AirPods porque nunca sé si en el camino o algún día alguien me haga FaceTime y no quiero que los demás escuchen lo que me digan. Después en la bolsa, lo primero que siempre debo de traer es mi cartera. Yo tengo esta cartera que me regalaron mis papás el día de mi cumpleaños. Creo que cumplí 16 o 17, no me acuerdo. Pero ella también está súper gastada porque literal la llevo a todas partes. Y aquí traigo todas mis tarjetas. Tengo también algunas moneditas y mi licencia de conducir y todas esas cosas. Después, algo que también es súper, súper importante para mí es traer una crema para las manos. Yo uso esta de Gold Bond Ultimate. Como pueden ver, necesito una nueva. O sea, ya no tiene nada. Literalmente es súper difícil sacarle lo que le queda. Pero a mí me encanta esta crema. Si a ustedes se les secan un buen las manos, les recomiendo mucho esta. Tiene un olor súper rico, como no tan intenso. Porque me choca cuando las cremas traen un olor súper intenso que a veces hasta te marea o te da como asco. Y también lo que me gusta es que no te deja las manos pegajosas o muy cremosas, como resbalosas. O sea, te la pones, te hidrata y ya después se te seca. Pero no te las deja como súper oily. Ok, esto ha de ser un poquito raro, pero siempre, siempre tengo que cargar ya sea con aspirinas, silenol o ibuprofen. Porque luego me dan dolores de cabeza o me baja y tengo horribles cólicos. O también me gusta traerlo, no solamente para mí, para los demás. Entonces, me gusta traer ya sea como alguna pastilla para el dolor. Y la verdad es que me ha funcionado mucho. Yo también tengo unas en mi carro a veces, pero sí, trato de traer como estas chiquitas. Esto es un esencial para mí porque nunca sabes cuándo te puede empezar a doler la cabeza y ponerte de mal humor en todo el día. Así que prefiero que no me duela y sentirme bien. Algo que se ha hecho súper esencial en mi bolsa desde que empezó todo lo del coronavirus es un hand sanitizer, un gel antibacterial. Porque ahora como que siento que me volví como un germ freak o no sé. Siento que a todos nos está pasando. Cada vez que toco algo en la calle me da como asquito. Así que uso mi hand sanitizer. Y también me lo pongo siempre antes de subirme a mi carro. Porque me da como asco que mi volante quede todo como con gérmenes y pegajoso o algo. Entonces prefiero traer este hand sanitizer. A partir desde el 2020 empecé a usar más gel antibacterial. Y sí. Este próximo artículo o como le quieran llamar. Es un poco random, pero es un esencial para mí. Porque como pueden ver mi pelo me lo alacio. Necesito que mi pelo se vea perfecto a todas horas. Así que siempre traigo un cepillo. Y yo compré este en la farmacia. De Revlon. Y sí, me encanta porque así ya no me lo cepillo todo el tiempo. Pero sí, necesito cepillármelo. Aparte de que pues está chiquito y lo puedo tener en mi carro o en mi bolsa. Y sí, me encanta este cepillo. Después lo que traigo que ya varios de ustedes han visto en algunos de mis videos. O si me siguen en mi Instagram también han visto que he puesto varias fotos con estos lentes aquí. Que son de Amazon. Y la verdad es que los amo. Son súper cute. Súper prácticos. Aparte de que no pesan nada. Son súper cómodos. Creo que me costaron como 15 dólares. Les voy a dejar el link abajo porque varios de ustedes me han preguntado. Y realmente no los protejo mucho porque pues me costaron solamente 15 dólares. Y no es como que tenga tanto espacio en esta bolsa para traerlos como en una caja de lentes. Así que por eso los tengo así. Lo siguiente que traigo en mi bolsa son chicles. Siempre cargo con chicles porque no me gusta tener ese sabor de la comida después de comer. Pero normalmente los he hecho así como por pieza. He hecho dos o tres porque no me cabe toda la caja aquí en esta bolsa. Así que siempre he hecho dos o tres de estos. Y a veces se me olvidan y se hacen como pedacitos. Pero siempre trato de sacarlos y ponerlos de mi buró para que no se hagan como duros o no se derritan. Lo siguiente que es súper importante también. Creo que no solamente para mí pero para todas las mujeres. Son ligas para el cabello. Porque nunca sabes cuándo te va a dar calor. Con estas recogerte el cabello. Yo vivo en Arizona y luego me da muchísimo calor. Necesito una liga o dos. Y por último lo que traigo son mis llaves del carro. La verdad es que el llavero está súper grande. Quiero quitarle esta jota que una amiga me regaló. Porque hace mucho espacio en mi bolsa y me gustaría nada más dejar como pues la llave y este otro llaverito. Pero sí, eso es todo lo que traigo en mi bolsa. La verdad es que siento que nada más cargo con cosas que de verdad necesito. Porque a veces nosotros, las mujeres, siento que queremos echar de todo nuestra bolsa. Aunque ni siquiera lo vamos a ocupar. Pero solamente queremos como por si acaso. Como pueden ver es una bolsa súper chiquita. Me gusta usarla así. Me encantaría saber en los comentarios cuáles son los esenciales en su bolsa. Porque a veces siento que todas llevamos lo mismo. Pero no sé, me gustaría saber si ustedes llevan algo diferente o añadirían algo. Así que déjenme saberlo en los comentarios. Y sí, espero que les haya gustado este video. Fue un video súper cortito. Pero me gustó mucho hacerlo y enseñarles qué es lo que llevo en mi bolsa. No olviden seguirme en mis redes sociales. Se las voy a dejar aquí abajito en la caja de descripciones. Y no olviden tampoco suscribirse. Y los veré en el próximo video. ¡Mua!